Hermanos, mis cracks y mis futuros futbolistas, aquí su hermano y amigo Fernando Castillejo. ¿Cómo les explico esto? A ver, a muchos de nosotros Dios no nos bendijo con ciertos atributos físicos para marcar diferencia dentro del campo. Es la realidad. A muchos les dio esos atributos para marcar diferencia como puede ser una excelente velocidad, una excelente potencia, un excelente salto, una excelente resistencia y muchas cosas más. Entonces, algunos de nosotros Dios nos bendijo con otras cosas, como por ejemplo puede ser el esfuerzo constante de no rendirte, cabrón. Mientras que muchísimos descansan, tú tienes como esta pasión o este fuego interno por seguir mejorando, trabajando y superándote todos los días, superar tus límites, cabrón. A mí Dios nunca me dio como esta fuerza innata para disparar muy fuerte a la portería. Por eso tuve que desarrollar la fuerza y trabajar más que los demás para lograrlo. De aquí les quiero compartir tres ejercicios para que disparen como unas fucking máquinas, cabrón, como Roberto Carlos. Tres ejercicios que de mí se acuerdan cuando los hagan, van a ver resultados automáticamente al día siguiente, ¿ok? Tres ejercicios para que disparen más fuerte el disparo a puerta o el pase a larga distancia. Vean cómo estoy, cabrón, no es broma. Estoy muy cansado pero bien satisfecho por dentro, cabrón. Su amigo y hermano Fernando Castillejo. Ya lo saben, compártanlo, denle un buen like y comenten qué más les gustaría ver en este canal. Por lo pronto, aquí les dejo los tres ejercicios para lograr disparar más fuerte. A darle con todo, cabrones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!